Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y bienvenidos a este nuevo video sobre problemas de ejercicio de entrenamientos para olimpiadas de matemáticas. Hoy veremos un problema donde tenemos que calcular la suma de cierto producto. Este problema ha sido propuesto por Rusia para las olimpiadas 2010 que tuvieron lugar en Astana, en Kazajstán. Y sin más por el momento, ¡ahí les va el problema! Sean x1, x2 hasta x100 números reales positivos tales que la suma de 3 de ellos consecutivos sea igual o menor que 1. Tomando x101 igual a x1, x102 igual a x2 y x103 igual a x3, encontrar el máximo valor posible de la suma de y igual a 1 hasta 100 de xy por xy más 2. El tip para ese ejercicio es en algún momento utilizar la desigualdad de las medias geométricas y aritméticas. Bueno, ya tienen el enunciado. Como siempre, les invito a que pongan pausa el video, agarren una hoja, un lápiz y traten de resolverlo. ¿Listos? ¿Ya tienen la respuesta? Vamos a verificar la solución. Bueno, recordamos rápidamente, en el enunciado tenemos 100 números, llamamos de x1 a x100. Y sabemos que cualquier terna de números consecutivos, pues su suma va a ser menor o igual que 1. Ok, es decir, para toda y, bueno, en nuestros intervalos es menor o igual que 1. Y queremos ver cuál es la mayor cantidad, el mayor valor, perdón, que puede tener esta suma. Ok, la suma de los productos, de los números tomados de 2 en 2, ok, y por pares. Entonces, también, perdón, antes de, vamos a recordar que nuestro x101 va a ser x1, x102 como x2 y le voy a agregar x103 como x3. Eso no más por efecto de los índices de la suma. Ok, entonces, lo que nos dice el enunciado del problema aquí, lo vamos a utilizar directamente, vamos a despejar xy. Entonces, tenemos que xy va a ser menor o igual que 1 menos xy más 1 menos xy más 2. Y por otra parte, si tomo los tres números que le siguen a xy, es decir, xy más 1, xy más 2 y xy más 3, también son menores o igual que 1. Bueno, su suma es menor o igual que 1. Entonces, vamos a despejar xy más 3. Ok, ahora la idea es trabajar, pues, viendo nuestra suma, pero utilizando estas desigualdades, obviamente. Entonces, aquí, si se fijan, estamos involucrando cuatro números. Ok, entonces, vamos a tomarlos, pues, de 2 en 2, es decir, en este caso tenemos xy y xy más 2. Y me voy a fijar también en xy más 1 y xy más 3. ¿De acuerdo? Entonces, de algún modo estamos contando dos veces lo que nos pide. Pero no importa, al final, pues, nomás dividiremos entre dos. Entonces, la primera cosa que vamos a hacer es sustituir. Ok, sustituimos el valor de xy. Y la otra parte, vamos a sustituir el valor de xy más 3. Entonces, tenemos xy más 1. Perdón. 1 menos xy más 1 menos xy más 2. Ok, factorizamos. Y obtenemos lo siguiente. Ahora bien, vamos a utilizar un truco que se utiliza, bueno, no es un truco, perdón, una desigualdad que se utiliza bastante en este tipo de problemas. Ok, es la desigualdad de las medias. Es decir, la desigualdad que involucra la media geométrica y la media aritmética. ¿Qué nos dice esta desigualdad? Nos dice que la media geométrica es menor o igual que la media aritmética. ¿Ok? Esto, bueno, les voy a demostrar muy brevemente para dos valores, aunque es válido para, valida, perdón, la desigualdad para cualquier número n de valores. Pero, como nosotros nomás tenemos dos, pues lo vamos a ver nomás para dos. Entonces, si empezamos con esta afirmación, cualquier cuadrado es mayor o igual que cero. Desarrollamos, sumamos cuatro AB en cada lado, factorizamos y vamos a pasar el cuatro del otro lado, porque es la forma en la cual la voy a utilizar en este ejercicio. ¿Ok? Voy a utilizar la última forma que escribí. Es decir, tenemos el producto de dos números. Pues esto va a ser menor o igual, entonces, que la suma de esos números al cuadrado entre cuatro. Es decir, x y más uno, más x y más dos, más uno menos x y más uno, menos x y más dos, todo eso al cuadrado y dividido entre cuatro. Y esto, nos fijamos, aquí tenemos x y más uno, positivo, y aquí con signo contrario los podemos eliminar y de igual forma para x y más dos. Entonces, nos queda un cuarto. ¿De acuerdo? Ahora bien, pues vamos a calcular nuestra suma. ¿Ok? Es decir, que la suma que estamos buscando, pues va a ser la mitad de la suma de lo que hemos calculado. ¿Ok? Perdón, aquí es un producto, x y por x y más dos, más x y más uno, por x y más tres. ¿Ok? Entonces, esto, pues vendría siendo un medio de cien veces un cuarto. ¿Ok? Y esto es veinticinco medios. ¿Ok? Es decir, esta suma no puede rebasar el valor de veinticinco medios. No más, lo único que nos falta por hacer es ver si realmente existen valores que cumplen esta condición y que llegan, que alcancen este valor, que alcancen veinticinco medios. Hay muchas maneras de hacerlo. La manera más sencilla, creo yo, es tomar los números, digamos, perdón, ¿por qué pongo a? Los números pares, o sea, de índice par, como cero, y los números de índice impar, como un medio. Entonces, estamos cumpliendo con la desigualdad porque tenemos o cero más un medio más cero, en este caso se cumple, la desigualdad estricta, o un medio más cero más un medio y tendríamos la igualdad con el uno. Bueno, entonces, si sumamos todos esos valores, ok, perdón, aquí sería x y, x y más dos, pues tendremos o un cero y un, o un cero aquí, ok, cuando, cuando tenemos dos pares, o cuando tenemos dos impares, pues tendríamos un cuarto en cada uno, es decir, tendríamos cincuenta veces un cuarto, que efectivamente es veinticinco medios, ok. Espero haya quedado claro este problema. Bueno, como vieron, este problema necesita un poco de ingenio matemático y también conocer la desigualdad de las mellas geométricas y aritméticas. De hecho, les aconsejo que estudien bien esta desigualdad ya que suele aparecer problemas donde se necesita. Y como siempre, si encuentra otra solución, le invito a que la escriba aquí abajo en la caja de comentarios. Y por último, espero que este ejercicio les sirva de muy buen entrenamiento para todos los futuros campeones de matemáticas. Bueno amigos, esto ha sido todo para hoy, espero les haya gustado mucho este video y si es así, no olvidan regalarme un like y suscribirse al canal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!